¿Te quieres aprender el tren de delincuente súper difícil? Hoy te lo enseño muy fácil. Primero la patada, vas a arrancar con la rodilla izquierda, haces como un amague para pisar y sacar la derecha. Ese es el motorcito que te va a ayudar de ir rodilla izquierda y pisa y derecha. Un I. Práctica esto y cuando estés un poco más listo, vas a levantar un poco más y vas a llevar la pierna lo más arriba que puedas. Un I. Ahora, cuando cae la pierna, de una vez vamos hasta abajo. Este tren es de flexibilidad, así que espero que te hayas calentado muy bien. Y vamos a subir seximente. Buka. Entonces, prepara la izquierda, amaga, patada derecha, hasta abajo y hasta arriba. Siete, ocho y un, dos, tres, cuatro. Fico más rápido. Siete, ocho y un, dos, tres, cuatro. Ok, ahora voy a hacer como un dembow hacia el lado. Las rodillas hacen un poquito esto y haces hacia enfrente, hacia enfrente con el pecho y la cadera muy sueltas. Uno y dos. Ahora, talón por izquierda, hacia atrás, talón izquierdo toca, cambia, talón derecho toca y llega hacia el frente y eso es como un girito en el aire. Toca izquierda, toca derecha, enfrente, agarra dos manos y caderazo izquierdo. Flow hacia adelante, uno, dos, te tocas el talón izquierdo, te tocas el talón derecho, enfrente las manos, cadera. Un poco más rápido. Siete, ocho y un, dos, tres y cuatro y un poco más rápido. Siete, ocho, un, dos, caca, hop, hum. Ahora vas a poner las manos arriba y vas a hacer cadera hacia la derecha. Pum, pum. Y cuando haces eso, deja que tu pierna izquierda se levante poquito. Pum, pum. Y ves que empieza naturalmente como a subir el talón. Ok, esa es la onda. Talón, talón. Con la pierna hacia arriba. Y manos arriba. Un, dos. Y vas a continuar haciendo lo mismo con la pierna y la cadera. Pum. Solamente que ahora vas a bajar las manos por todo tu cuerpo. Entonces, son dos veces con las manos arriba. Pum. Pum. Y dos veces bajando las manos. Pum. Pum. Siete, ocho y un, dos, tres, cuatro y. Siete, ocho y un, dos, tres, cuatro y. Ok, ahora voy a hacer un stop. Abriendo todo. Pum. Fuerte hacia los lados. Hasta acá. Y vamos a hacer cadera hacia arriba, a la derecha y hacia arriba a la izquierda. Pon las manos en esta posición para que se vea todavía más grande la cadera. Stop. Cadera, cadera, cadera. Ahora hacia mí. Uuup. Por el pecho. Y esto va a continuar el movimiento con la cabeza. Pecho, cabeza. Y me dirige de una vez la cabeza hacia la pierna derecha. Bien abajo y bien pegada lo más que puedas. Siete, ocho. Stop. Cadera derecha. Cadera izquierda. Hacia mí. Pelo. Y hacia abajo a la pierna. Siete, ocho. Stop. Cadera, cadera. Hacia mí. Pelo. Abajo. Siete, ocho. Stop. Cadera, cadera. Hacia mí. Pelo abajo. Y para terminar de esta posición simplemente en el tiempo fuerte miras hacia enfrente y hacia arriba seximente otra vez. Siete, ocho. Y un. Ja. Muy bien. Vamos a estar a la cadera ya muy lenta. Y prepara pierna. Amaga. Y arriba a la derecha. Lo más arriba que puedas. Cuando baja. Te acompañas. Y vas directo hacia abajo. Miras. Y hacia arriba. Para ir. Flow. Hacia adelante. Hacia adelante. Y toca izquierda. Girando toca derecha. Hacia enfrente manos. Cadera. Levanta manos para hacer uno al lado. Y dos al lado. Y bajando las manos. Continúa haciendo la cadera. Aquí un stop. Hub. Y cadera derecha. Cadera izquierda. Para hacer. Hacia mi. Pelo. Abajo. Al tiempo fuerte. Mira. Y arriba. Muy bien. Un poco más rápido. Siete. Ocho. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y ocho. Y un. Dos. Muy bien. Preparados y preparados. Para hacer el tiempo de la música. Vamos. Siete. Ocho. Y pam. Pam. Jap. Y un. Dos. Tres. Y cuatro. Y jap. Jap. Abajo. Abajo. Stop. Un. Y jap. Pelo. Abajo. Stop. Y. Muy bien.